Durante gran parte de la civilización humana pensamos que la vida sólo podía existir en la superficie de nuestro planeta. ¿En qué más nos equivocamos? Este mundo tiene más secretos de los que podríamos imaginar. ¿Qué es eso? No es de Kong. ¿Qué pudo hacer esto? Kong no puede detener esto solo. No estará solo. ¿Es un mini-Kong? Y no se les olvide apoyar mi proyecto de Chimari, un superhéroe mexicano.